O hablábamos, ¿no?, en las últimas jornadas y con estos tres resultados de ambicionar cosas importantes, pero también decíamos que quería disfrutar del trayecto, disfrutar del trayecto hoy con la gente, con ese balumano que habéis hecho, una gran tarde, ¿no?, para vosotros, para reivindicaros como un equipo que está en crecimiento. Bueno, yo creo que hoy la satisfacción del partido que hemos hecho y la satisfacción de ver el Santiago Maguán al liberal que ha estado. Yo creo que es el sumum de que el equipo pueda estar rindiendo, que el equipo ha hecho hoy un partido tremendo, los jugadores se han vaciado. Esta semana hablaba de que seguro que se iban a encontrar un equipo que se iba a dejar el alma en la pista y yo creo que hoy se ha visto, porque hemos hecho un partido muy completo en todas las facetas. Ellos son un grandísimo equipo y ha habido momentos donde les ha costado mucho, pues, tanto en ataque como en defensa, a pararnos. La verdad es que satisfecho, muy contento y dos puntos que nos ayudan, pues, a seguir poco a poco en este camino tan duro que tenemos. Se ha demostrado la importancia de empezar enchufado desde el segundo uno, que se habéis sacado dos tiempos muertos, apenas los temientos. Y además era algo que habíamos hablado. Seguro que ellos, si llegaron a correrse por la delante en algún momento, el partido hubiera cambiado considerablemente. Pero creo que esa presión, esa losa, ahora viene en una época donde ya todos los partidos son importantes. En primera vuelta todavía queda mucho, todavía ves todo muy lejos, pero en esta segunda vuelta ya los resultados tienen un factor determinante, y es importante el tener buenas dinámicas de inicio, el ser capaces de llevar el partido. No se jode igual cuando vas tres o cuatro arriba que cuando vas tres o cuatro abajo. Y creo que hoy hemos conseguido eso, que era además uno de los objetivos que teníamos. Bueno, habéis dejado otra vez al equipo rival por menos de 23 goles, y a este equipo que tiene una capacidad ofensiva tremenda, y luego incluso habéis peleado por los verdes en el último segundo. Una pena, no había querido hablar con los chicos nada de la verdad, lo habíamos hablado con el grupo técnico, porque no quería focalizar la atención en eso, pero en cuanto hemos visto el tema, hemos intentado. Una pena, es que en la última acción, no le podemos hoy recriminar nada, porque ha hecho un partido excepcional, ha estado en la defensa general aquí a un nivel descomunal, y la verdad es que en esa última acción, por acuerdo, no ha tenido una buena toma de decisión. Pero bueno, la verdad es que era una anécdota más ahí al final, no ha podido ser, pero contento con los dos puntos, que es lo más importante, y sobre todo contento, porque creo que el equipo sigue creciendo. Lectura colectiva en defensa, que prácticamente es un poco la que ha hecho cambiar a este equipo, pero también hoy en ataque, sobre todo, pues recuperando ese brazo de Mija, a un Rögonos que, como decía esto en la previa, está más enchufado, el equipo hoy prácticamente, pocos peros se le puede poner, pero en ese aspecto, la defensa confirma lo que viene haciendo en los últimos partidos, y el ataque empieza además a aparecer. Bueno, tenemos que ser un equipo completo, regular en todas las fases, tampoco, no solo en las situaciones defensivas, no solo en la transición, que creo que cada vez somos más peligrosos, creo que somos un equipo que está siendo capaz de defender y de correr, y luego en ataque, yo creo que hemos trabajado esta semana su defensa 3-3, la hemos atacado muy bien, que la llevan haciendo toda la temporada, y la verdad es que la hemos trabajado muy bien, creo que ahí es donde ha sido la clave, y luego también con el 6-0 hemos tenido algún momento de dudas, pero creo que también hemos hecho un buen partido, su portería no ha estado mal, no tengo los datos en cuanto a números de paradas, pero su portería no ha estado mal, y aún así hemos sido capaces de hacer un buen número de goles, y sobre todo ser un equipo, como yo siempre digo, versátil o coral, como ya no paro de decir, que al final de los goles vengan por cualquier atlado, por cualquier puesto específico, y que cualquier jugador va a llegar a decir que sea es un momento y que lo pueda aprovechar. ¿Cómo se ha gestionado desde el banquillo ese momento en el que, después de incluso ir 7 goles arriba, en la segunda parte, que es donde se deciden los partidos, Alicante se te pone a uno? Pues con tranquilidad, si es que al final, si alguien pensaba que Alicante no iba a intentar desprimir todo su juego para acercarse, es que siempre estamos repitiendo que la división de Noro Plata es durísima, que es muy guardada, y evidentemente sabíamos que Alicante iba a dar un paso al frente, y lo importante era aguantarlo, incluso hemos hablado que si en un momento determinado el partido hubiera cambiado un poco la dinámica, y nos hubieran puesto abajo, había que seguir creyendo en el trabajo defensivo, había que seguir creyendo en el trabajo en ataque, y tener tranquilidad y paciencia para gestionar, y llegar al 60, que era lo importante con opciones. No ha hecho falta, pero hay que saber que va a haber muchos partidos que se resuelvan en los últimos minutos, y tenemos que estar preparados para ello. ¿No ha jugado a Van Baren, a una razón? Ha estado con gripe, con un proceso con fiebre, desde el miércoles, y sin entrenar ni miércoles, ni jueves, ni viernes, y está bastante débil, no ha podido entrenar, y hoy se hubiera hecho falta, la verdad es que es una pena que se haya perdido este partido, porque creo que contra el 3-3 hubiera podido ser un jugador muy determinante, pero bueno, al final, de esas cositas que nos pasan, no habíamos dicho nada, mi hija también tuvo el problema del proceso, pero salió el jueves, el viernes ya entrenó, esta semana hemos tenido esas dos bajas durante los entrenamientos, y al final, pues bueno, en el caso de mi hija también, por eso hemos regulado mucho el tiempo que ha estado, pero poco a poco ya está entrenando cada día mejor, y seguro que nos va a dar buenos días. Y la vida del pastel a nuestro debut, ¿no? Bueno, pues la verdad es que Diego está trabajando con nosotros desde el mes de enero, cuando Jenny se marchó con la selección, y es un chico que está trabajando muy bien, muy serio, que está en modo esponja, absorbiendo todo lo que tiene que absorber, y bueno, pues un chico que nos ayuda a entrenar, y que si algún día lo necesitamos en pista, pues llevaremos a él. Bueno, está claro que el partido ha sido difícil y anticiparnos no era fácil, pero aún así, y eso que nos estábamos jugando de seguridad, he creído conveniente que esté, porque también hay que valorar el sacrificio y el esfuerzo de los chicos. Hoy no ha jugado Sergio Calleja, pero es otro chaval que en el día a día es un trabajador nato, que siempre está con una gran cara, siempre ha llamado al equipo, y luego currando y currando muy bien, y seguro que realmente tendrá sus momentos. ¿Han tenido la curiosidad de mirar un poco el resto de resultados, clasificación, lo que pasa en Pontevedra, por ejemplo? No, no me ha dado tiempo a mirar nada. No me ha dado tiempo. Entonces es que no sé, luego y lo importante era nuestro partido, y lo demás lo miraremos mucho más adelante, porque ahora mismo no me merece la pena. A ver, gracias. A parado, cible.